Mi hija, como el beso rompándose, como el día me estoy llorando, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel, puso una herida de mi vida, sabes mi ansiedad y asesoración, y de las vidas de tu orgullo volván para mí, ay, bonita. Las pedazos tu espejo, parabéns que has presentado, que es sufríe tu alquiler. Gracias. 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 Gracias.